Pues nada, vamos al episodio final de la primera temporada del The Walking Dead de Telltale Series que salió hace ya como 10 años y la verdad que es una obra maestra, está muy bueno, muy guapo tío así que vamos al episodio 5 ahí está, el tiempo se agota es el final, según tengo entendido, de la primera season así que a ver lo que ocurrirá aquí, que todo ya se resuelve ¿Verdad? No te viste a la ciudad de la rama, ¿verdad? ¡Hemos de ir! ¡Verdad! 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 ¿Clementine? ¡Clementine! ¡Clementine! ¡No! ¡Clementine está desaparecido! ¡Donde sea! ¡Donde sea! ¡Tengo que encontrarla! ¡Tengo la mejor oportunidad de encontrarla si todos nos vamos juntos! ¿Quién está conmigo? ¡Es esperanza que la encuentras! ¡Pero tienes que hacerlo sin nosotros! ¿Qué tipo de amigo sería si no estuviera ahí para ti ahora? ¡Clementine! 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 Intrigante, ¿eh? Esto Buenísimo, tío Ahí lo dejamos el último día Está muy bien lo del resumen, tío A ver qué ocurrirá Buenísimo ¿Verdad? Fu andese! No tienen problema Nada necesitan Suena ...que Whereas ¿A la hija? ¡Clementine! ¿E… ¿No tienes algo bien? ¿Donde también? ¡Verdad, nunca غ такая! PERO ¿Este puede ser? El que ya tal es? Exactamente Vernon, if that's what you're thinking, and you should really watch your tone. Grimantime's fine, but if I were you, I'd choose my next words very carefully. What do you want from me? Whatever it is, I'll do it. You can let her go. I want you to never hurt anybody again. This isn't a kidnapping, Lee. This isn't a kidnapping. I want you to never hurt anyone again. So, what is it? A rescue. What is it? A rescue. What's going on, buddy? Hostia. What do you hear, Gustosete? Carajo, aguanta. Más le vale no lastimarla. Esa. Uff, lo que viene por ahí. I'll be ready to kill anything that tries to get in. You got it by yourself? Damn right. You just trying to find another way out of here. God, and Lee, I'm glad I didn't let you come alone. Vale, un segundo. Que quiero bajarle un poco el audio de las voces. Mmm... Están muy fuertes las voces, las he subido un poco. Pero creo que demasiado, eh. Se oye muy fuerte, tío. A ver, vamos a ponerlo al ocho todo. Creo que aquí estará mejor. Hola, Steve. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Cómo estamos? Dime cómo se oye, porfa. A ver si se me oye bien. O se oye entrecortado. Estoy trabajando. Va, no te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo va todo? Hace mucho que no sabía de ti. No se corta, ¿no? El audio. Espérate, lo voy a mirar un momento. Que es que se me corta mucho aquí el audio en el Walking Dead. No sé por qué. No sé si a ti te pasa en Xbox. No sé si te ha cambiado. No sé si te ha cambiado. No sé si te ha cambiado. No sé si te va. No sé si te gustan. Si te ha cambiado esta canción de todo. Lo que siento. Lo que no es lo que no nos queda en la noche. parece que se oye bien de momento claro, como no puedo estar pendiente del audio, porque yo lo oigo bien todo el rato no sé si hay cortes porque suele haber muchos cortes aquí en el The Walking Dead, no sé por qué, se me corta muchísimo vale de momento parece que va bien parece continuar vale, hay que moverse mirar y heleras vale no sé cómo estará el audio de ajustado igual se oye muy fuerte, es que no lo sé no lo sé si no lo bajaré un poco más provisiones quirúrgicas había una sierra y todo mira dentro los que hay arriba es que hay una horda hay una horda aquí gabinete vacío vale o sea que no sabemos aún quién es ese hombre misterioso que tiene secuestrada a la niña a Clementine esa de cirugía él piensa que es eh, bernon vale, si abro ahí va a ser un problema gordo no hay algo que podamos coger no hay algo que podamos coger tío a ver por aquí que puede haber y aquí báscula nada lógicamente nada a ver arriba planta B ahora aquí hay otra salida mira otra puerta esta no podemos a ver aquí aquí sí que podemos disparar o salir disparar vale, imposible y mirar eso tiene que estar llenísimo de zombis no puede abrirla pues nada hay que ir por la puerta donde está nuestro colega el Kenny vale, por aquí nada hay que salir después por esa puerta de allí no sé cómo pero hay que salir por allí no queda otra en teoría por aquí a ver lo que en teoría no la podía abrir es el ascensor vale, vale, vale no, es que no puede hace falta una palanca o algo así habrá que encontrar una palanca o algo así a ver si encontramos algo que nos pueda servir tío para abrir la puerta forzarla me caberá algo aquí tío a ver por aquí esto no lo había visto tío mira, eso puede ser algo que sirva a ver detractor esta herramienta nos puede servir creo para abrir el ascensor y ahí no hay nada así que vamos a poner con esto es lo único que tenemos tío tiene que ser esto además aquí no se puede abrir nada ahí está no hay otra y ahora con la mano vale, se viene ya ves en un momento la abre le pasa bueno, claro la mordida ya le está afectando la mordida tío se está convirtiendo ahí está el tiempo se agota episodio 5 ya lo creo que se agota le iba a cortar ya vale para evitar la infección no cambia nada debemos hacer algo al respecto siento mucho no haber dicho nada le voy a decir esa que nos lo callamos es complicado es complicado hagámoslo si, si si se puede yo lo cortaría el brazo cortala si, si, si yo voy a cortarlo no me fío tío eso se va es que se va se va a pasar a todo el cuerpo todo el riego sanguíneo que me lo corte tío esto es The Walking Dead tío hay que cortar hay que amputar para que no te transformes se acabará antes de que me dé cuenta aunque esto va a doler bastante hay que hacer un torniquete tío rápido estaría bien empiezan fuerte empiezan fuerte esto ha empezado fuertísimo mi brazo amputado es que no sé si ya se habrá pasado a la sangre a toda habrá circulado ya por todo su cuerpo igual ha sido demasiado tarde esto mi brazo mi brazo está en llamas que alivio que alivio ya vienen tío ya vienen bien el elevador está abierto vamos 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 para la tensión voy a traer la derecha no quiero huir no quiero huir eres algún tipo de algo algo escalera ahora no puedes huir por la escalera no la rampa exacto no 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 vamos a tener que subir tan quieto como podemos ¿puedes manejarlo? que casualidad que justo ahora que ya no tiene el brazo hay que subir por una escalera de 25 metros de altura silencio ah vale así oscurísimo esto con un brazo lo que tiene que costar tío y con la altura que tiene esto del ascensor de la agujer de ascensor madre mía como caiga ya no apunta dios 25 metros no aquí hay aquí no hay 25 metros aquí hay 50 por lo menos de su vida otro otro bicho espérate quédate quieto ahora sube 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 pudros que hay tío nivel 4 buenísimo tío como está todo infectado no hay esperanza no hay ayuda no? no help no hay no hay no hay ¿Claro que hay que la avisemos para que cuando se transforme, si eso pasa, que nos mate? Debemos bajar de este techo Es entre nosotros y River Street, así que podemos parar si debemos, retrasar nuestros pasos, tal vez Y van a ir hacia un hotel donde los padres de Clem estuvieron. Ok, vamos abajo y encontramos una pequeña chica ahí, ¿cierto, amigo? Ahora, vamos a obtener nuestras paredes El sol Ahí está el campanario cuando sonaban las campanas Justo está ahí Logro desbloqueado al fuego Llegaste al techo del hospital Vale, vamos a inspeccionar esto Ahí está la campana Muy cruzada, Molly Ah, y puedes subir ahí, todo Un salto No es sano Exacto Entonces, ¿por qué me lo pones? El dibujito para que salte A ver, por aquí No Está totalmente invadida la ciudad de Sabana El hospital está a reventar Vale, aquí hay una escalera Vamos a cogerla Ahí Habrá que ir bajando, supongo Yo me encargo Ah, bueno, para llegar al campanario Vale, 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 vale Ahí Exacto Va a ser esto Deligrosísimo, eh Muy peligroso, tío Pero no queda otra Sí, podemos comprar un tiempo Pueden sacar más tiempo Pueden sacar más de lo que podemos De esta manera Pueden salir de la pestaña Y empuñar a la pestaña Y volviendo a la casa Y volviendo a la casa ¿Vas a pensar que deberías ir? Debería que lo haga No Si tenemos que decidir Si tomamos un riesgo así Lo debería ser el hombre Lo que tiene Lo que tiene Lo que hay es que hay Lo que es lo peor Lo que puede suceder Lo que puede suceder Lo que me ocurre Si algo que me ocurre Tienes razón Él ya está atullido Así que ¿Esto qué es? Hueco Callejón Que está lleno de ellos, tío Esto es peligrosísimo, tío Si la escalera no es que tenga muy buena pinta la verdad Parece vieja vieja Y en mal estado Pero bueno Es lo único que hay No hay otra cosa Uh Ah, tiene que subir rápido, ¿no? Ah Ahí Buah Toma Jajaja Ahora hay que encontrar una salida Aquí puedo alertarlos con la campana y salir por aquí Vale, lo voy a abrir Está cerrado Pues vamos mal Habrá que encontrar algo para abrirla Aquí no parece que hay nada de herramientas, tío Encima con una mano Si toco la campana A ver si cae algún objeto o algo Sería ya Brutal Y Y ... ... ... Sí, claro Hay que pegar un salto porque ya no hay escalera Es una locura este salto Y más con una mano, o sea, un brazo Va a ser imposible, tío Estoy jodido, muy jodido ¿Cómo abre los ojos, tío? Saltar hacia la cornisa Seguro que hay que apretar algún botón ahora Uh Uh Uh, chaval Claro, ahora todos van a direccionar la torre del campanario Y dejan el hospital más libre Para poder bajar Y la idea era llegar aquí a la mansión otra vez ¿Qué? Hemos podido llegar, por suerte Oye, hay alguien encerrado ahí, tío Los dos estos, tío ¿Qué? Elomir Vernon, toda la crew Ellos tomaron el barco No, 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 no Ellos tomaron a nosotros Ellos no tienen Clementine Ellos tomaron el barco y nos encerró en aquí ¿Los invalidos? Las acciones, uh, contradicen la caracterización Pero, sí, los invalidos Ellos tomaron a nosotros Él es correcto Ellos no son invalidos Ellos solo son gente Las gente que se tratan con situaciones mal Incluso más de lo que nosotros No es una pena que ellos tomaron el barco en nosotros No me da la mierda si ellos Ellos tomaron el barco en suerte ¡Fue un barco en suerte! Cuando me encuentro, voy a romper sus huesos No nunca me encuentro No me da la mierda No me da la mierda Ellos hicieron esto a nosotros Es malo Realmente es Ellos usan tu asesoría A la gente que se apacen Y nos roban en la cara Ellos no usan Ellos hicieron lo que nadie Hicieron lo que nadie haría Ellos vivían como gatos Y estaban llorando Eso es ¿Qué te pasó con ti? Cutlo ¿Sería? ¿Sería? Estaba llorando ¿Qué? Fue un accidente Una pequeña cosa estúpida Pero sí ¿Pero que nos rompimos? Sí ¡Esta mierda! ¡Dios! ¡Nos hubiéramos ido con ti! Podría salvar mi vida Pensé que podría salvar mi vida Pensé que podría salvar mi vida ¡Esta llorando! Estaba liento para que se fuera Estaba llorando Estaba llorando Estaba llorando la venta y nos llevó a la habitación. No deberíamos estar en la abierta. Sí. Esto no está sucediendo. Todo es tan malo. Clementine todavía está ahí. Así que llegamos a Clementine, y luego qué? Llegamos a las cidades. Estoy terminada con las cidades. Vamos a ir a la ciudad y hacer una de ellas. No quiero volver a la derecha de nuevo. Entonces no. Vámonos. Vámonos. Vámonos a ti mismo hasta que tú y tu hermano necesitas algo. No hubieras tenido un barco que perder sin nosotros. Así que pármelo, ¿ok? Todos lo mantén juntos. Nada ha cambiado, ¿no? Nada ha cambiado. Digo, inmediatamente. Continuamos el camino. No nos volvamos a nosotras. Hay que estar ahora todos juntos, tío, en este momento. Demasiados problemas tenemos. Que cunda la paz y la calma. Hay que pensar. ¿Qué piensas, Lee? ¿Qué hacemos ahora, sin un barco? Me he puesto a favor de Kenny, lógicamente. Lo que viene por ahí. Buah, para adentro. Hay que cerrar todo. Armas. Armas. Repasa. Ayudan a Omid. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? si adonde? aqui? ostia a la primera a la primera tio a la mierda eeeh prepárense para pelear vamos a defenderla buenísima a la vez i like a defenderla Esto como sea No podemos fallar balas Hemos hecho una barricada ahí Improvisada para aguantar un poco Pero van a venir un montón Hay veneno Mira a gol No me quedan No nos quedan balas Rápido, por arriba No nos quedan balas Eso podría haber sido mejor Todos está bien? Lee todavía está llorando Shut up Ok, let's get out of here and keep moving Kid's right We gotta keep moving Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know Maybe Where we're not going out through this window No latches, no roof access And 30 feet straight down Anyone have any ideas? I bet this guy would He's got a resourceful air about him Knock it off Dixon Kent the third Industrial Mead Krista Just trying to lighten the fucking tone We need solutions Not stupid jokes I'm sorry Estamos atrapados, tío Atrapados en el altillo De la casa Tiene que haber otra forma Uh, se está poniendo malo, eh Está infectadísimo You're not looking great And you're warm No me dejen Estoy bien Please Please Mírala La niña Clementine I'm okay My parents Oh no What did that mean? She's at the hotel Where her parents were staying Where estaban sus partners Yet Yeah Yet We need to start thinking about more Clementine When it comes to our Urgency What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point We don't know Okay Now your life depends on it How do you get out of here? I don't know I don't get it I do Like I said Everyone needs to keep looking for a way out, damn it We're trapped in here Do you think that worked? I... I don't know Hope so I think we need to have an adult conversation About what happens if Lee takes another spill Hey, look We could be looking at a Larry situation here Who's Larry? It don't matter He looks fine to me Okay, what do you wanna do? Just talk about it Does that conversation end with me getting something dropped on my head? Now hey Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up But we can cross this bridge when we get to it Lee, I'm not advocating anything here But how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you My arm is not the issue My arm is not the issue I'm not the problem The 500 walkers in the house and no door in this room are the goddamn problem Yeah, maybe at the moment, but who's to say when it becomes an issue? At that point, there may not be any time left to deal with it This is getting out of hand You're gonna listen to me We will get Clementine back With or without you Because I haven't given up everything To die because we were stupid You're not touching me Do you understand that? You know exactly what to do if I turn and that's enough Do you hear me? You might become one of them You understand that? How can you be fucking calm about that? We're going to have to put it The Kenny Al final Como se ponga tonto Mira, ha encontrado un pasaje secreto, tío Madre mía, que suerte Vale, se junta Se junta esta mansión con otra que hay al lado, tío Vaya casualidad Que suerte El Kenny se ha puesto muy tonto, tío Vale, iremos haciendo turnos para ir haciendo el agujero No iba a lastimarte, vamos a quedar bien con él, para que no se cabre más Pero se ha puesto muy tonto, muy pesado, tío Yo lo hubiera metido con el busto en la cabeza por pesado, eh Al Kenny No quería asustar a nadie De todos modos, no podías hacer nada, eso De todos modos, no podías hacer nada, eso ¿Y qué crees que son las probabilidades de eso? No lo sé No lo sé Sé que todo el mundo está preguntando Incluso si se despega el proceso, estaría feliz No lo dices Entonces, cuando obtenemos a este hombre ¿Qué crees? Eh... Solo vamos a por Clementine nada más, nos aseguramos de que... Ah, Clementine Ah, Clementine ya está Quiero que Kenny la cuide, quiero que usted se la lleve, encuentre una familia, ¿de acuerdo? Encuentre una familia, mejor eso, tío Kenny no está muy... muy para allá, como para cuidarla La niña se me hace una familia, así que... La niña se me hace una familia, así que... La niña se me hace una familia, así que... ¿Qué es lo que pasa? Se ponen así a dejarse así acting like what's happened, ain't happened. Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. Una botella, no? De whisky o algo así. Estamos quitando hierro al asunto, tío. Que no haya más problemas de los que ya hay, que son muchos, tío. Vamos a meternos un trago que nos lo ganamos, tío. Que está bien jodido el lío. Yo me pegaría un trago, seguro. Pero no muchos más, eh. Que hay una horda ahí, tío. Joder, que ansia es la tía. Se le acaba la botella ya sola, tío. Anda, ya la ha hecho. No walkers. No te fíes mucho, que no hay walkers. Logro desbloqueado, no hay manera. Te escapaste de la mansión. La familia. Se pegaron un tiro. Quizá era la elección adecuada. Hiciste todo lo que pudiste. Todos podríamos haber hecho más. Es esa. El sentido de culpabilidad le entra a pasos. Igual acaba haciendo lo mismo. Lee, figure out where we're headed. Perfecto. Se ha crasheado de nuevo la aplicación. He tenido que salir y volver a entrar. El audio. La temporada 2 la haré en PS5. Porque en Xbox no se puede hacer. Se crasheía muchísimo. El audio. ¿Cómo pudieron hacer esto? Quizá era la elección adecuada. Creo que todas las personas que hemos visto van. Tienen que hacerlo de su propia manera. juntos. No digas eso. Acabaron con el sufrimiento. Y yo seguramente hubiera hecho igual si me lo ha atrapado. Podría haber hecho más. Todos podríamos haber hecho más. Exacto. Todos podríamos haber hecho más. Myself incluido. Podría haber sido un mejor marido. Un mejor padre. Podría haber sido un mejor amigo. Así que vamos a descubrir un camino fuera de aquí. Arriba a esa pequeña chica. Sentido de culpabilidad de Kenny. Deberíamos mover. Sí. Tengo al menos un golpe. Me queda el menú sentido. Para hacer lo mismo que han hecho ellos. Lee. Figure out where we're headed. Vale, vamos a ver que hay por aquí. Pareja muerta. Que acabaron con su vida para no sufrir más. ¿Estás bien? Sí. Vamos a ver que hay por aquí. Por esta casa. Hablar con Omid. Es enfermo, pero... Piensa en toda la dolor que han evitado. Ahí está. Claro, es terrible, pero piensa el dolor en el cual se libraron de él. Cuando te ves atrapado, que vas a morir, que no hay un escape posible. Como última opción, pero siempre esta opción es pegarse un tiro, tío. Acabar contigo mismo y no sufrir. Más de la cuenta. Siempre es la última, última, última opción, pero... Siempre tiene que estar valorándose. Ver la tele. Y aquí hay un cuadro que no había visto. Pues sí. Me da yo. Vale, ahí está la puerta, pero antes de abrir, quiero ver si hay algo aquí que poder coger, tío. ¿Has visto que había otra puerta aquí? Esta. O sea, tenemos aquella, tenemos esa... A ver, por aquí. Cientos de ellos. Es que hay una horda que flipas, tío. Vale, la ventana no quiere, lógico. Nos queda esta puerta y la puerta de enfrente. A ver aquí. Hay muchas, tío. Hay muchos, a ver, por allí, que allí hay como un balcón. Sí, puerta del balcón. Quizás sea más seguro por aquí. Primero vamos a mirar. Podría ser la salida. Tiene pinta de que va a ser la salida. Por los tejados podemos ir, tío. Lo que pasa es que él con un brazo solo lo tiene jodidísimo. No hay nada más que los itens personales en aquí. Parece que podemos ir de las calles hasta el camino a River Street, si estamos cuidadosos. Vamos. Ok. Con un brazo, tío, es que no puedes. Es que en cualquier momento te caes, tío. Demasiado está aguantando, el Lee. Espero que no caiga nadie. A ver el Kenny, que es el último. Siempre suele pasar algo. De veras. ¿Ves? Es buena idea ir por arriba. Todavía no han aprendido a escalar, exacto, por eso mismo. Pocos habrá en los tejados, tío. De caminantes. No puedo detenerme. No puedo detenerme. No puedo detenerme. A ver cómo está el puente ese, la madera, tío. Como cruja. La caída es de bastante altura, eh. Cuidadito. Qué peliculero que es, tío. Este techo puede caerse. Bajemos de aquí ahora. No veo ninguno. Qué haces, tío. Puto Kenny de mierda. Ha tirado la radio. El walker. Ahora que baje el Kenny a buscarla, pues listo. Debemos recuperarla. Y que baje el Kenny. Por tonto. Lo siento mucho. Te toca bajar, Kenny. El Kenny va a bajar. No, ¿qué haces? Qué haces. Como le pase algo. Me preocupa del tonto. El Kenny. Me acuerda o algo. La que nos ha liado el puto Kenny, tío. Cada vez me está cayendo peor, eh. Y mira que era de los que mejor me caía, si no el mejor, eh. Con la madera. A ver. Con esto, claro, es que esto no sé si podría escalar ella. La cubierta. No. Cuerda. Cuerda. Ah, no sé si va a haber una cuerda por aquí. La que ha liado, tío. El puto Kenny, macho, tío. Y la otra es tonta por tirarse. Tendría que haber ido... El Kenny. Sí o sí. Mira, aquí hay algo, ¿no? Un tubo. Esto. Poste. Se va a sacrificar por culpa del otro, tío. Ya verás. Rápido. Esto no sé si aguantará, eh. Uy, encima ruido. Ya verás. Míralos. Están como dormidos ahí todos. Ya, ya se han despertado con el sonido. Fua. Fua. Ponte aquí, bebé. Vamos. Ponte. Habrá que cogerla, seguramente. Tírate. Tírate tú por listo. ¿Qué estás haciendo? A ver. Ya sé tú quien la ha liado. Exacto. A ver el Kenny lo que hace ahora. No sé yo si podrá sobrevivir. Pero él se la ha buscado, tío. No sé. 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 No sé eso. Dreução. o algo, lo tiene claro lo tiene clarinete no se, tal vez haya habido la lio el tío, el fue quien la lio y tiro al wall tenía que haber bajado el no ella así que si le ocurre algo él se lo ha buscado nada, nos quedará la duda de si sigue vivo o no yo supongo que sí, porque no se ha visto que le han mordido ni nada habrá escapado, seguro logro desbloqueado misericordia, se hicieron sacrificios ahí está el hotel no? no, no se acuerdan o que querían hablar no, no y no Quiero asegurarnos de que se sienta antes de ir adelante. ¿Qué es? Ahora con Kenny, desapareció. Significa... Omid y yo tenemos que estar seguros. Para ella. Cuidado de ella lo más que puedas. Luego encontré una familia que es capaz. Nosotros somos capazes. Tú y tu chico deberían querer cosas diferentes. Eso es suficiente. Es que no sé si estará bien la niña con estos dos. No sé. Al principio sí, pero... No sé yo. Él es un poco temerario, lo Omid este tío. Está un poco zumbado. Ella sí que es más... centrada. Ya más que te irá en la madre, de verdad. Yo iré primero. En caso de que cualquier cosa suceda ahí. ¿Estás seguro? Sí. Buah, hay que pasar por este trozo de nada de hierro. En serio. Buah. Y con un brazo otra vez. Lógico. Muévete a través del rótulo al otro lado. Poco a poco. Se está brincando el rótulo. Con el peso. Igual está jodido de algún lado. No cantes victoria. Que siempre acaba pasando algo. Que siempre acaba pasando algo. Normal. Lo sabía. Eso va a ceder. Tío, hay que subir rápido. Tío. Me voy a hacerlo. Me voy a hacerlo. Me voy a hacerlo? ¿Qué significas? Eso significa que ya estoy enfocada. Solo tengo que pegar clic en la camino. ¿Qué duro? Pero quizás te estás en tu camino. Quizás te vas a hacer rápido. Quizás te vas a hacer bien. No puedo riesgos perdurridos más tiempo en laessa. Eh... Encuéntrame cuando enfocen los sentidos. Encuentrame donde fui al norte de la ciudad. El bote, el bote. ¿Un bote? Tenemos que salir de la ciudad. I'll get Clementine and meet you what if don't what if I'll meet you se va a caer eh ha ido de pelos tío cuatros que hay chaval wow hay un huevo en serio se va a cargar a 200 personas no 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 os ha llegado eh con un par con un par ha llegado tío mira logro desbloqueado la casa march llegaste a tu destino aquí en el hotel se supone que está la niña y los padres pero yo lo de los padres no me lo veo yo muy claro está como abandonado esto no hay nadie tío parece vacío una puerta se ha oído un ruido por ahí nada ahora 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 a ver oreja a ver si oye algo si hay alguien ahí se oía un ruido mira una trampa con una cuerda enganchada al pomo a ver eso es como una trampa seguro oh míralo este es el padre quizás eeeeh ¿dónde está? ah vale este es el del walkie eeeh eeeh estamos jodidos porque el tiene pistola encima put your things down let me out ah tiene encerrada ahí el cabrón quiet please sweetie your things there pero este es el padre o quien coño es tío no me ha quedado claro quien es este tío eeeh no tengo nada miente solo tengo esta radio esto es todo lo que tengo ¿ok? voy a mentir voy a mentir esta bien toma pues si no nos va a pegar un tiro creo esta bien toma pues si no nos va a pegar un tiro creo eso es lo que pensé nos lo va a pegar igual yo creo no debes mentir sit down da mal rollito el cabronazo eh no 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 tengo ni idea yo no tengo ni idea de quien eres no 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 Ah, ya sé quién es Vale, ya está Ya sé quién es Era un coche que vimos hace ya muchísimo tiempo Lo siento Un coche que vimos Que le cogimos la comida para nosotros Que no teníamos comida ni bebida ni nada Y lo robamos Y ese coche era de este dios Habrá muerto su mujer y su hijo o hija seguramente Debido a que morirían de hambre o lo que sea Me imagino ¿Alguna vez has seguido a alguien que quieras? O algo así Not on purpose If it were on purpose You'd be a sociopath I hurt her So bad My son Adam went missing I took him out hunting Even though my wife said He was too young I figured he had to learn I came back without him No es mi culpa Hacía falta para comer The hungry The hungry we got The more she would be me Until she finally took our daughter Elizabeth And left They didn't get far I found them A day later In the road Todos lo hacemos Es que ahora lo explicaré Pero esto no Algunos más que otros No me gustó No me gustó No me gustó Tú mataste un hombre Con un pincón En frente de una pequeña chica Hacía lo que tenía Tú abandona Una mujer sincronizadora No me gustó Tú me gustó La tarda 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 Nos lo robaste Bueno Hijo mío ¿Qué te piensas? Que estamos en los mundos de Yuppie Teníamos hambre Está vacío Esto es Gana el más fuerte Y punto Es supervivencia Y antes que me muera yo Se va a morir Eso está clarísimo Es la ley del más fuerte Hay que robar Hay que matar Y hay que hacer de todo Si no te lo hacen a ti Solo devuelveme a la tienda ¿Qué te piensas? I'd rather kill her Myself Because that's what will happen If she goes with you After I heard Clementine On the radio And realized who you folks were I came after you Purely for revenge Pero el más Before I heard about the things you did And the danger she was in Our plan changed Lee, listen to me I need you to hear this Before what happens next I can take care of her We can have a family I bet you don't even know How old she is She's eight Wrong She's nine But Her birthday was six days ago I know how to be a dad You know She wouldn't be exposed To what she has been with you That's not happening You're crazy She's like a monster The thing with you Is crazy Mantener a contigo Is a locura Si, si Y contigo no Contigo estará perfecta Vamos Tendrás que matarme Me mordieron Y a ti también te morderán I got bit And I'm gonna make sure You end up the same way as me I, uh Make sure you shoot me in the head No I'll be with her And you'll be rotting in the streets Hey, honey I think this is all gonna work out Ah, que tiene la cabeza ahí Tiene la cabeza de su hija I'm glad to Seguro Mira Ahí sale Ella Mira el cuchillo Cuchillo, cuchillo Cuchillo, cuchillo Me limita con el cuchillo ahí El cuchillo seguro Que no sobrevive Voy a jalarle Ahí está Va por él Para forcejear Voy a coger la pipa Qué buena Hay que darle Hay que darle Estrancularlo Ahí, que sufre Se va a salir Ya verás Ahí Y ahora Un tiro en la cabeza Y se acabaron los problemas Con el amigo Está loquísimo el tío Le he dado fuertísimo Casi me cargó el mando Bueno amigo ¿Qué me decías? Hasta luego Hasta luego Ahí está Ese es tu destino Qué bien me he quedado Gusto Sete Uff Qué bien me he quedado Estaba como un cencerro El amigo Es que además Este tío Es el del coche Y nos ha venido A recriminar Que le hemos robado Que por culpa de eso Su mujer y su hija Se fueron Acabaron muertos Bueno hijo mío Que bien que te diga El mundo es así de duro En esa situación Si tenemos hambre Tendremos que robar Y comer Ya no tenemos mucho tiempo Vámonos La pobre niña Que habrá sufrido Me ha molado mucho La escena esta Por eso eh Cada uno en un sillón Mirándose cara a cara Tío Me ha molado mucho Esta escena Tío Exacto Iba a matarme Pobrecilla tío Todo lo que está sufriendo La pobre niña A ver Vamos a verlo Este Tampoco se ve nada Sabía que iba a haber algo Lo que ha tenido que sufrir La niña tío Es como el El Carl De The Walking Dead Tío Que desde pequeño Sufrió un huevo Tío El mundo en el que estaba A que tiene ¿Ves? Tiene la cabeza De su mujer O de su niña No sé Puto enfermo Tío Como el gobernador Que tenía de trofeos Las cabezas Tío El puto gobernador Vale Vale Vámonos Tiro 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 Rápido La última bala Ha ido de poco Que le vuelvan a morder Bastard Coberto hasta acá That's how we'll get out of Savannah Brooklyn El cuchillo este de cocina La que ha liado en la calle Con el cuchillo de cocina Se ha cargado a 200 Claro Hay que ir a la calle Habrá que ponerse tripas Lo típico Ponerse con el olor Apodrido que tienen los caminantes Para pasar desapercibido Porque hay una horda enorme En la ciudad Ahora mismo Tío Yo supongo que quiere hacer eso Estriparlo Y meterse por todo el cuerpo La mierda del caminante Me imagino Vamos No sé Si no No sé Qué está haciendo ahora Sí Hará eso Vale Vamos a meterle ahí A untar Untar Y un poquito más Por aquí Quiero estar seguro Un poquito más Que no haya dudas De que somos humanos Somos muertos Ahora mismo Con eso bastará Eso espero La gorra Bueno Ahora a ver donde están El Omid Y la chica La novia Y no sé Si estará vivo Aún el Kenny Yo creo que el Kenny Estará vivo Porque no se ha visto Como caía Ni nada Habrá escapado seguro Logro desbloqueado Que hay en la bolsa Confrontaste a un desconocido Agüita Agüita Ahora hay que pasar por aquí Tío Buah Todo lo que hay aquí De caminantes Tío Y él Y él Yo creo que sigue infectado Él a pesar de que Le cortó el brazo A Kenny Él tiene que seguir infectado Seguro Porque le vienen como pájaras A veces Paranoias Seguro Cuidado Seguro que están infectados No puedo empujar Ni nada No Ah, me puedo parar Para que pase Mejor Para que viene ese Pasa Ah, que es su madre Es su madre A lo mejor es su madre Es su madre Seguro Que fuerte Tío Que fuerte Verá a tu madre Uh, se ha desmayado Esto pinta muy mal Tío Esto pinta muy Muy mal Tío O nos han recogido Con suerte El Onipi Y ella Ella sola No habrá podido con él Ve a mis padres Ya a ver Bes a tus padres Tío Después no sé Cuánto tiempo Y los ves Transformados Tío Él no puede más Él está infectado Mira los ojos amarillos Tío No, no, no Eso es increíble ¿Cómo ha podido ella con él? Eso sí que no es increíble Traerlo hasta aquí Ella Imposible Eso sí que es peliculón Se ha marcado una Ellie Auden a tres Uno Dos Dos Tres 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 ¿Por qué haces eso? Porque... ...yo estaba... ...Claim... Por favor... No... No... Eso no es verdad... Sí... Es... Buena niña, tío... Todo estará bien... ...de acuerdo... ...de acuerdo... ...de acuerdo... ...como tenemos que pensar... ...y trabajar juntos... ...de acuerdo... Hay una pistola... ...y unas llaves... ¿El guardia? Muchacho polvo... ...él va a morir... Pobre niña, tío... ...lo que está viviendo, macho... ...ahora ha visto a los padres transformados... ...el... ...el licho... ...vamos... ...era como si no... ...como su padrastro... ...se va a quedar sola aquí... ...me la veo venir... ...nunca dejes que te atrapen... ...eso como un cuento... ...que recuerde eso... ...está muy guapa, eh... ...esa parte final... ...gustosete... ...está muy chula... ...el no puede ya... ...el no puede con su alma... ...está como Joel cuando le pasó aquello... ...está jodidísimo... ...demasiado que... ...que lo intenta... ...hombre, Willy... ...está jodido ya él... ...está muerto, tío... ...no va a poder... ...pobre niña... ...con nueve años, tío... ...tener que sobrevivir ya... ...eh... ...tenes que salir de aquí... ...no tiene otra... ...es dura esta parte, Willy... ...sí, sí, sí... ...es muy dura, tío... ...los finales son durísimos... ...siempre en mundos así, tío... ...está comenzando... ...con obtener esa puerta abierta... ...está cerrada... ...no es muy grande... ...es solo una ventana de litro... ...ah... ...ah... ...tiene que intentar romperla... ...con algo... ...un objeto contundente... ...ahora que coger a él... ...y romper la ventana esa... ...la ventanilla, ¿no? ...a qué... ...pate de... ...tiene nueve años... ...solo la niña, tío... ...cuántos tenía Ellie... ...en el primer de las... ...creo que es más pequeña... ...esta niña, la Clementine... ...que la Ellie, ¿eh? ...en el primer de las... ...me parece... ...elie tenía 14... ...en el primer de las... ...sí, 14, creo... ...se tiene... ...un coño... ...pero no dejes el bate... ...cógelo y le metes un batazo... ...el bicho... ...de la cabeza... ...no puedo cogerlo... ...el bate, tío... ...tiene algo que no tiene el bicho... ...que es inteligencia... ...ante eso... ...de la cabeza... ...bicho... ...párenla... ...lo muestran... ...se... ...que es... ...que es... ...que es... ...que es... ... Vale, Willy, un abrazaco grande, que empiece bien la semana, hermano. Cuídate mucho. No puede más, tú. A ver, cogemos la... manateamos. Es que es muy pequeña, tío. Es muy pequeña, tío. Qué bien. Llaves o pistola. Ambas. A ver si puede. Uy, cuidado. No puedo hacer nada, tío. Aquí, aquí. No le puedo dar el bate, tío. No me deja cogerlo. Ahora. Ahora, con esto. Uh, pero le ha dado al Lee, tío. Vale, ahora cogemos el bate. Y le ayudamos. Se me ha dado. Ahora. Bye. Qué bien. Bye. Va a prender rápido. Va a prender rápido porque se te ve una niña muy... muy valiente. Lo hice. Lo hice. Y... puedes cuidarlo. Necesitas seguridad en sí misma. Y le irá cogiendo poco a poco. Lo que pasa es que aún no sabe disparar, supongo. Y ahora le tendrá que pegarle un tiro a él y acabar con él, supongo. Porque se va a transformar. Puedo convertirme, eres fuerte... O a la mosca, eres fuerte. O a la mosca, eres fuerte. No es muy bien. Mis padres... Es... Es horrible. Pobrecilla, tío. No puedo imaginar que me he sido. Y ahora... ¿Tú? Por favor... Por favor no seas uno de ellos. Por favor no seas un pasador. Es solo una cosa que puedes hacer. Tú sabes eso... No sé si puedo. Pegarle un tiro. Tienes que dispararme... Déjame. Yo le pegaré el tiro, tío. No quiero que sufra él. Y ella además será más fuerte cuando se lo pegue. Tienes que dispararme, honey. Lee... ¡No! Tienes que dispararme. No puedo hacerlo. No puedo. No puedo. Encuentra un grupo. Encuentra a Omid. Voy a decirle que encuentra a Omid de momento ya. Ya a Krista. Son los... Son los únicos que... Que conoce ella. Vaya... Vaya locura. Pobre niña, tío. Siempre muérete. Mantente lejos de las ciudades. Vaya locura de las ciudades. Definitivamente. No valen la pena el riesgo. Y también... Últimos consejos antes de morir. Ya está. Ya está. ¿Qué? ¿Qué es? No, no. Sigue, sigue. Estarás bien. Te extrañaré. No tengas... No tengas miedo. No tengas miedo. Supongo que nos dejará pegar el tiro a nosotros, ¿no? Se supone. No, no. Buah. Es durísimo esto. Pegarle el tiro ahí. Cuando aún no está transformado ni nada, tío. Buah. Es durísimo, tío. Se lo habrá pegado ya, ¿no? No creo que haya fallado. A propósito. Se acaba así, tío. ¿En serio? No se ve nada más. A ver. Basado en el cómic de Robert Kirkman, ¿eh? Robert Kirkman, que es el de The Walking Dead. Hostia, pues acaba así, tío. Uff. El final te deja con ganas de seguir, de ver más sobre ella, tío. Logro desbloqueado en lo que queda. Sin tiempo que perder. Completaste el episodio 5. Brutal final, ¿eh? Se queda sola en el mundo ella. Con los padres transformados. Lee, que era como su nuevo padre, muerto. Además que lo ha tenido ella que ejecutar para que no se transformara. Brutal. Con nueve años que tiene la niña, tío. Haremos la segunda temporada, pero vamos, sin pestañear. Lo que la haré en PS5. Porque el audio aquí falla muchísimo, tío. No sé por qué. Eh, desesperación. Le cortaste el brazo al Lee. Yo sí que se lo corté. Y el 62% del mundo también. Normal. Era lo mejor. Eh, perdiste los estribos. Yo y el 65% perdieron los estribos. Dejaste las armas. Yo me quedé con algo. El 19% también. Mataste al captor de Clementine. Yo sí. Y el 34% de jugadores también. Hostia, hay mucha gente que no lo mató, tío. Tuvo piedad. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo es que lo tenía que dar y si me lo iba a matar sí o sí. Porque... Esto es la ley del más fuerte. Si no, a lo mejor no se hubiera matado ya a nosotros. Que era su idea, además. Era venganza. Adiós. Impediste que Lee se convirtiera. Tú te aseguraste de que Lee no se convirtiera igual que el 60% de jugadores. O sea que hay opción de ver a Lee convertido, supongo entonces, ¿no? Por lo que pone aquí. Y a ver. Defendiste a Ben cuando lo acusaron de robo. Votaste por sacar a Ben del grupo. Empujaste a Ben desde el campanario. Le confiaste tu pasado. Salvaste su vida a costa de otra. La mató Lily. Sí, Lily mató a la periodista. La cabrona de la Lily. Acordaste con ella contarles tu pasado a todos. La conociste en tu peor día hasta ahora. Le ocultaste tu mordida. Les pediste encontrar un barco y buscarte. Les pediste que buscara una familia para que... Estabas con él cuando encontraste a tu hermano. Murió cuando los caminantes atracaron la farmacia. Ayudaste a salvar su vida en la granja de Herschel. Mira la granja de Herschel. Argumentaste que no lo mordieron en Macon. Le disparaste antes de que se convirtiera. Lo dejaste ser tu compañero resolver un misterio. Claro, te resumen todo. Defendiste a su hijo en la farmacia, al de Elkeni. Elkeni al final no se sabe si está vivo o muerto tampoco. No ha quedado claro. Reñiste con él cuando estaba en negación. Mataste a su hijo para que no lo hiciera él. La horda lo mató intentando salvar a Krista. Bueno, aquí pone que la horda lo mató. Así que se supone que la horda entonces lo mató. Aunque no se vio nada. Encontraste agua para Duck cuando la necesitaba. Se disparó al enterarse de la muerte de su hijo. Sí. Esa es la mujer del Kenny. El cabronazo este del Larry que no lo tragaba, tío. Frenaste a Lily cuando Kenny aplastaba su cabeza. Larry murió en el congelador de la lechería. Desaparecer las previsiones. La llamaste loca. Decidiste contarle tu pasado. La dejaste a un lado de la carretera, sí. A esa la hubiera matado yo. A la hija del Larry, a la Lily. Pero no me dio la opción de matarla. Le ayudaste a subir al tren a lo mid. Y se separaron después de que cruzaste la señal. Buenísimo. Estoy Walking Dead. Muy guapo, sí señor. Muy guapo, tío. Faltará hacer el DLC de este premio de la temporada. Que hay un DLC por lo que he visto. Que es corto, me parece. Pero la Season 1 ya la he acabado enterita. Así que perfecto.